Resident Evil 4 no tiene sentido, parte de 4. En el pueblo nos encontramos con una nota, que si bien no tiene sentido que se encuentre allí, puesto que esperaban capturar a Leon antes de que llegara tan lejos, igual serviría de señuelo, nos manda a una ubicación en la cual apenas llegamos nos encontramos con el jefe. Pero aquí todo mal, Leon prefiere patearlo en lugar de vaciarle todo el cargador, o en su defecto utilizar el cuchillo, pues luego nos enseñó que en distancias cortas era lo mejor. Una vez capturados, los encierran en la misma habitación, pero no les tapan ni la boca, no los amarran bien de manos ni pies, mucho menos le quitan las armas a Leon o el comunicador. Más adelante nos damos cuenta en otra nota que fue el mismo Sadler el que ordenó que estuvieran juntos en la misma habitación. Pero ¿por qué dejarle todo tan sencillo a Leon? ¿Para quién trabajas realmente, Sadler? Para rematarnos encontramos con esta escena completamente surrealista, en donde cualquier humano normal hubiera perdido mínimo 3 dedos, pero Leon y Sera no alcanzan ni a hacerse el manicure. Ah, y hablando de Sera, sigo sin saber por qué se fue corriendo.